Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Broken Age y bueno, 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 vamos a seguir la aventurilla El último día lo dejamos con, con esta muchacha, pero hoy vamos a cambiar la muchacha Hoy toca volver al espacio exterior, efectivamente Vamos simulando que estamos dormidos, ya veíamos que la vida de este hombre ha dado una rutina terriblemente aburrida Pero nos encontramos a una especie de lobo, ¿no? Que nos dijo, oye, rompe esa rutina Y ahí estamos, vamos a ver qué conseguimos hacer Ay, no hay misiones, qué alegría A ver, ¿esto qué es? Es un tanque de aire compresado, podría ser útil en una emergencia Sí, sí, tenemos esos Misiones canceladas hasta que más noticias Y feliz, tan feliz, dice, claro, por lo menos hemos roto un poco la monotonía Y no lo podemos abrir con esto, por ejemplo ¡Sí! Esto no sé de dónde lo cogí, la verdad Pero no lo tires Me cago en tu nación Una valsa hinchable Ah, es bueno saberlo, vamos a explorar qué más cositas hay Vale, ya no hay muchas más cosas por aquí Por ahí puedo bajar ¡No! Me han pillado Necesita sea, me han pillado Vale, pues bueno, no pasa nada Nos levantamos De nuevo Y procuramos hacer menos ruido No sé si es que tendremos tiempo limitado o algo así Yo lo habría hecho así, le habría puesto tiempo limitado Vamos a ver si puedo entrar por aquí Vale, vale, vale Pues ya sabemos que por la puerta no No corro peligro Venga, tío, ¿en serio? Vamos a tener que Estar viendo la escena cada vez que Por favor Tenemos que hacer algo Vale, vamos a ver Tenemos que hacer algo para No hacer tanto ruido o algo así Entrando Vamos a ver qué tenemos en el Bueno, se tiene que levantar otra vez Y vamos a ver qué tenemos en el inventario A lo mejor podemos usar al robot este A ver Para echarlo por ahí Y que nos abra la puerta Nah Gary no quiere hacer eso Maldito Gary Vale Vale Esto con esto Vale Vale Vamos a ponerle un cebo Vamos a ponerle un cebo Para que se crea que estamos Perfectamente dormidos Y ahora ya sí, ¿verdad? Y ahora ya sí, ¿no? Sí Venga, buenas noches Venga, buenas noches Man, los computadores son estúpidos Eh, un respeto a los ordenadores Maldita sea Tren, 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 ahí estaba el lobo ¿Cómo no he visto esta parte del barrio? Antes de antes Tú viste Porque estás terminada con los juegos de niños Sí Sí ¿Quién eres? Mi nombre es Marek Y lo que voy a mostrarles es no juego Maldito Maldito Lo que podemos hacer es proteger a los pobres Eh, apunta a esto Supongo que ahora se juntará Este señal de estrés que recibió De una colonia tranquila en la nebula Eh, este chaval Y la otra Los criaturas sin ayuda que te ves Han sido presionados Por las fuerzas de tiranía Y pueden pronto ser ejecutados Pero... Sí Nos... Tenemos que salvarlos Sí Sí Sí, lo hacemos Estoy contento de que te sientes como así Tenemos que ir a decir a la computadora del barrio No, 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 no No tienes que decir a nadie En este barrio lo que te he dicho Este barrio está programado con una función Para mantenerlo seguro ¿Y por qué? Sí, lo he visto Para ayudar a estas criaturas Tienes que deberías ponerse en riesgo De una manera que ella nunca entendía No, estás correcto Ella nunca entendía Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que llegar a la nebula de Talon Take this star chart to the navigation room I have an earpiece for you to wear So we can stay in contact Use that vent to avoid detection Return immediately after you're successful Pero, rápido, young cub No tenemos mucho tiempo A ver, las cosas como son No me fío del todo de... De este señor... Lobo Pero el personaje mola un montón, eh Vamos a ver qué dice de esto Estos malos criaturas Están counting on you, young cub Este es el chart de astro para Talon Nebula Ah, muy bien Esto lo podía haber pintado yo en el paint Pues... Supongo que en algún momento Este muchacho y la otra se juntarán Y pelearán ahí por... Con el bicho gigante ese que se quiere comer a... A todos o algo así Mmm... Va a ser difícil Que seguro que diremos alguna parida Bueno, vamos a darle este cachirulo Hey, Spaceweaver ¿Puedes tomarme aquí? Buena idea Ojojo, que chulo es un telar Yo pensé que era una forma de hablar Pero ostras, como mola, es un telar Usa la velocidad de rotación Bufanda de navegación Ja, ja, ja Ja, ja, ja 4 3 2 1 Go ¡Juuu! 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 ¡Juu! Ostras! Que chulada, en serio Me está encantando el juego En teoría tengo que volver ya con el Voy a ir más o menos Siguiendo el orden Lo mismo tendría que haber bajado A explorar, vale Pero como este me ha dicho entrega eso y vente y habla conmigo Pues vamos a hacer eso Vamos a seguir ese orden Esto es peor de lo que pensaba ¿Qué pasa? La buena noticia es que los captores los dejaron sin guardados por el tiempo ¿Qué puedo hacer? Aquí, toma estos controles A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Necesitas bajar las cerdas para que las armas de boom se puedan extender Vámonos, bajar las cerdas ¿Y cómo hago eso? ¿Aquí? Bien Ahora espera hasta que el boom arm esté correctamente posicionado sobre el sujeto Luego presa esto para engañarlos Ah, vamos a ver, que tontería Y yo pensaba que esto era una cosa complicada ¡Bien! 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 Vamos a por los otros ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué me da la sensación de que esto que estamos haciendo no está bien del todo? ¡Pues cuento! ... ¡Bien! ¡Bien! ¡No espera siempre, pero no! ¡Bien! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! Tenemos al segundo bicho ¡Pero ya! ¡Bueno! Ahora, ponlo en el caja de carga y... ¡Oh, no! ¿Qué es? Las fuerzas hostiles han sido detectadas cerca. Están llegando a nuestra dirección. Necesitamos retirar. No todavía. Pero todavía hay uno más que salvar. No hay tiempo. Tenemos que salir de inmediato o serán destruidos. ¡No! Venga, vamos, tenemos que salvarlo, venga. Nos da tiempo, nos da tiempo, chico. Ostras. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que elegir quién vivió y murió. ¿Quieres ser un adolescente? Estás acostumbrado a hacer decisiones difíciles. No hay tiempo para morir. Hay otro señal de estrés. Este es de... ...Danger System 5. Nooo, yo quería salvar a ese bicho. Shay, ¿eres el maestro de tus sentimientos o eres el maestro de ti? Dime el Estarchar. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Y ahora esto... A ver, quiero ver el sistema. Sistema peligro 5. Vale. En algún momento, nos dará el mapa estelar supongo de... ...de vela. A ver, esto... ...para el tejedor. Hey, Spaceweaver. ¿Puedes tomarme aquí? Venga, déjenme una bufanda para mí. ¡Excelente choice, young sir! Voy a bajar aquí... ¿Qué hay? En la posición... ...vive thrusters at viscosity. Parece que el Spaceweaver ha encodido el Estarchar en un gráfico de mitos y perlas. Deployando el Navscarf en 5. 4... 3... 2... 1... 1... Vale, dos copios... ...y viajando a otro planeta. Y estamos aquí. Por favor, disfrutad tu día y estén seguros. Bien, perfecto. Vamos a ver... ...de que va la señal de socorro que hay en este... ...en este sitio. 5... ...en este sitio. 5... 5... 5... 6... 6... 7... 8... 8... 8... Bien, tenemos al primero. 8... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... A ver... No se ve ninguno más... Ay, si se ve más!... Vamos a ir a por este primero... ¡No! ¡Ah, y lo coge inmediatamente! Creo que... Creía que tenía un poquito más de... ¡No!... A faltaba uno... ¿Qué significaba que es suficiente? Este bicho es malo también, eh Sí Está aquí abajo ya, tardamos un segundo No ¿Ves? Ya lo tengo Uh, 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 ¿qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa para ese bicho? No ¿Qué ha sucedido? Probablemente uno de los ejércitos enemigos que te acercé, ¿recuerdas? Tenemos que encontrar ese último criaturo Es demasiado tarde, el barco está retratando bajo el autopilot a una locación segura Y estamos completamente cerrados de los controles ¿Cómo vamos a hacer más rescuas? Maldita sea Ostras, es verdad Habrá mirado mi cuarto, habrá encontrado el muñeco Mira, por ahí se ve a la luna Una cosa Súper valiente El tío ahí dormido Venga ya Y por qué no nos ha despertado el ordenador Tú, tú, háblame Todo va bien Todo va bien La nave está siendo atacada Claro Jo Bueno, venga A ver Vamos a ver Vamos a ver Marek ¿Qué tontería quieres contarme ahora? Lugubrandeamos A ver ¿Cómo vamos a hacernos con el control de las grúas de carga? ¿Cómo vamos a hacer el control de las grúas de carga? ¿Cómo vamos a hacer el control de las grúas de carga? Necesitamos a intentar un control manual manual Los control de carga manual están ubicados aquí Puedes llegar a ellos a través de las grúas de carga Aquí He hackado las grúas de carga Así que ahora puedes abrirlo sin alertar a la madre Vale ¿Y cómo vamos a bajar los escudos? ¿Cómo vamos a bajar los escudos? Tengo un plan Los escudos necesitan tan mucho poder Tienen una fuente dedicada Lo que vamos a hacer es mi terapia Este bombón difuso Tice el inhibidor de la omicron Y ponmela sobre la bombón difuso Y cuando el tiempo se está correcto Vamos a hacer Y repartiramos Y ponme la bombón difuso ¡Se alacë con las monstras de carga! ¿Me he comprendido? El teléfono dectubrides era de Prima Dume ¿Cómo llegamos aquí? Tengo como siempre Le Стare un plan Para la espacio espacial Y esperarte lo mejor Bien, 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 bien. Me interesa saberlo. Un rescuador de criaturas en necesidad. Justo como tú. Hmm... ¿Por qué tengo que ser la persona que elegir a quien rescate? Un niño de tu edad, solo tiene buenos... instintos para el trabajo. Vale, pues nada. Me voy a volver a la misión. Sí, nuestra ventana de oportunidad no va a durar siempre. A ver, lo primero que vamos a hacer de las tres mini misiones que tenemos es llevarle el mapa este al tejedor. Porque esto está muy fácil. Está aquí al lado. Y no tardamos un segundo. O sea, hola, tejedor. Toma. Sí... Por favor. No. No. Perdona. No. 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 Entonces lo más seguro es que tenga que ir a alguno de estos planetas antes y conseguir cositas. Pero eso lo veremos En el próximo vídeo, sí señores Me voy a despedir ya Vamos a cortar por aquí la aventurilla Que está bastante interesante, ostras Este personaje empezó muy regular Y ahora va muy, muy, muy bien A mí me está gustando un montón Pues lo dicho chicos, agradeceros que hayáis visto el vídeo Dadle like Sobre todo si queréis que vuelva esta serie El sábado Favoritos, comentad y todo eso Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós